A ver, otro frente a frente. Bien, me gusta. Luli es buena preguntando. ¿Qué dice? Y a Luciano y Luli. Comienza usted. ¿Comienzo yo? Sí. ¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizás no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino? Absolutamente nada. Porque mucho tiempo fue como un rumor. Sí, pero no es más que un rumor. Entonces, me parece que perder el tiempo en rumores que no suman, tengo bien claro mi trabajo, mi profesión, mi vida sobre todas las cosas. Y también se generan, creo yo, esos rumores por no andar mostrando la vida privada. No me interesa mostrar la vida privada por algo que es privada. ¿Pero sentís que alguien te cobró algo por no haber querido mostrar o por no haber querido compartir tu vida privada con ese rumor? No lo tendría que responder yo. Tampoco me interesa, para nada. Igual no fue más, yo lo tomé más humorístico o algo, no sé, hubo en un momento. Sí, pero se había querido instalar y era como una cosa de, che, yo no quiero hablar de mi vida privada y me quieren instalar una pareja. No, pero la otra vez hablamos, él se ríe con ellos. Sí, pero aparte me parece que no tiene sentido, aparte 2023, o sea, que hay como una cuestión así. Claro. Me parece muy bien. Sí, sí, sí. Raro. Bien. Pregunto yo. Perdón, sí te molesté. No, todo bien. Estuviste resubicada. Siempre con respeto. Sí, 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 pero no quiero más quilombos, por favor. Por favor. No, no, sí, sabe que es con respeto, obvio. ¿Fuiste infiel alguna vez? Sí, fui infiel. Ah. Sí, fui infiel. Yo fui muy noviera, siempre. Y de chica la realidad es que cuando uno está en chico quizás intentar entablar vínculos tan sólidos o como tan firmes, cuando uno tiene tantas cosas que no están tan resueltas o que no están tan definidas, la realidad es que, no digo que fue un error, pero sí me llevó a no ser clara en la elección que tenía, ¿no? Como esta cosa de, no quería estar evidentemente de novia, un poco lo que decía antes Jorgelina. Y bueno, y en lugar de tomar una decisión adulta y decir hasta acá, era chica. La realidad es que después quizás toda esa experiencia me llevó a que con 24 años recién cumplidos lo conociera mi marido y bueno, estoy hace casi 13 años y la verdad que lo elijo cada día. Ojalá sea así para siempre y ojalá le pase a él lo mismo conmigo. Bueno, yo le siento que diste un montón de vueltas para decir que fuiste infiel. Porque uno siempre tiene que justificar los errores. Como que era chica, no, pero... Uno tiene que justificar las cosas de las que no se siente como 100% orgullosa. ¿Pero se dio cuenta la persona a tu pareja en ese momento? No, 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 no. Era muy chica. Ah, ¿se está enterando ahora? No, no, porque la realidad es que tuve distintas parejas, o sea, no voy a hacer alucía en aquel momento de mi vida, pero ¿quién no ha sido infiel o no? Aprendan las luces, vamos a ver. O a quién no le han sido infiel, escúchame. Bueno, hay que hablar de... Si uno ha sido la muerte, no se salva nadie. Prende la luz, prende la luz. Es verdad, es verdad. Yo quiero preguntar otra vez.